Música Nosotros decidimos volver a tocar básicamente porque nos habían invitado a tocar el show de Close Your Eyes y nosotros dijimos que sí, como que fuera una pasión especial y bueno, uno de los integrantes, que fue Pablo, que tocaba al bajo, nos dijo que por decisión propia que no quería tocar en ese momento nuestro amigo de hace años, Miguel, se ofreció a tocar por nosotros y él de alguna manera igual levantó alto en ese momento a la banda entonces nosotros quedamos con harta motivación y hasta ganas de seguir tocando porque el público que nos joder igual a ese día nos dejó muy motivados y después de eso, o sea, también ha pasado una semana y contactamos a Pedro que es el nuevo guitarrista que vendría reemplazando a Bastián Bueno, cantó como tocaba, aparte que tenía mucha experiencia igual tocando un show en vivo y todo y decidimos finalmente dejar esta formación que tenemos hoy día, que sería Google 2014 que sería un sonido un poco más pesado, pero siguiendo la misma línea un poco más mero que era un sonido de la banda que era un sonido de la banda el que era de la banda fue principalmente porque éramos cinco personas de las cuales dos decidieron irse la primera fue Pablo, que dio prioridad a su trabajo que es el estatuador y dejó de lado los productos musicales para enfocarse 100% a esta página que es sumamente válido y el segundo es Bastián, que era nuestro guitarrista anteriormente que él estudia música, él estaba más ligado a otros temas y le prefirió dar prioridad a su banda actual que es de Mónaco que ha obviado un poco más proyectos en la industria musical chilena que tocará lo que hicimos en el EPEA, lo que estamos haciendo ahora, cambios drásticamente ¿cómo decís pero? considerable considerable porque lo que nosotros queríamos hacer antes éramos niños, todos conocidos, más allá de tocar el hardcore, que sea puta rapidez pero ya después nos enfocamos a hacer cosas un poco más técnicas, más elaboradas ya no solamente a tener dos o tres acordes, sino a plantear algo diferente en el que en ese tiempo uno se estaba viendo porque a eso, cuando nosotros empezamos a tocar en 2009 empezaba, estaba pegando lo que era el metal 90 y se estaban tocando cosas muy diferentes a lo que nosotros planteábamos en ese momento fuimos de a poco evolucionando fuimos creciendo, nos fuimos equipando los chicos se fueron comprando instrumentos fueron cambiando sus cosas, las metodologías que ocupábamos para ensayar, para hacer los temas conversábamos, nos apoyábamos mucho y en EFML se notó ese cambio quizás no se tuvo la calidad que se esperaba pero se intentó hacer un esclavato que nos llenara a nosotros y que también nos llenara al público que si bien tuvo un seguimiento que a nosotros nos alegró bastante a pesar de no haber quedado conforme con lo que habíamos hecho en ese disco nos dejó contentos y ahora que estamos de nuevo los cinco queremos hacer algo más diferente algo que sea mucho más progresivo a lo que ya teníamos hecho y esperamos que sea algo bonito, que sea algo que le agrade al público y no perder la niña que teníamos en cuanto a las líricas y los acordes sino que tratar de mezclar todo y sacar algo mucho más potente que clave directo a lo que nosotros queremos que es el corazón de todas las personas bueno le queríamos aprovechar la instancia de que la van a leer a harta gente del blog de los chiquillos que está súper bueno para que todos sigan dándole preguntas a la página sigan visitando el blog chiquillo nooo por él 3 horas de grabación por días aprovechando la instancia que tenemos con la página con el blog felicitarlos también a ustedes por el trabajo que han realizado hemos visto las coberturas que han hecho los distintos shows hace poco estuvieron en el lanzamiento de una banda no tan conocida si no me equivoco en San Martín en Vergara en Vergara si estuve leyendo también la reseña súper buena chica y aprovechando darle la bienvenida a Miguel que ya lo conocían él era bajista y ahora guitarrista de Silisa y es nuestro bajista ahora así que estamos súper contentos y a Fiel él tocaba una banda que no me acuerdo como se pronuncia Furling un Furling de no sé cuánto era una banda y ahora toca con nosotros yo con Pedro lo conocíamos hace tiempo yo he tenido varias aventuras quizás unos juegos con temas de banda intentar hacer sacar algo de ahí por allá otra vez y no había resultado hasta ahora lo conocíamos así que la bienvenida a los chiquillos y que estamos agradecidos a los chiquillos que tocaron con nosotros que fue el Pablo el Baba el Bastián y también el André que empezó el EP 2009 y se agradecen también y por lo que aportaron a la banda que fue muy 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 importante así que se nos va a ayudar a los chiquillos y yo agradecido por la invitación por los chiquillos por confiar en nosotros el año de amistad con Cenizal tuve la oportunidad de poder compartir un tour con el Sur que no pasaba increíble yo puedo hacer un mejor tour que más o menos yo he vivido con Cenizal y increíble ir acá y compartir con amigos con los chiquillos con los chiquillos por el espacio por la confianza y por dejarme tocar en nuestra banda que en realidad yo no conocía mucho y no voy a dar ningún modo y full quiero poner con los chiquillos hacer más temas así que eso quiero estar full motivado y comerse una banda más en serio que no sea una banda más sin proyectos y que tengo que seguir luego para quedarle luego y sacar el EP motivarse se viene Raster Sorpresa chiquillos se viene Visco se viene Mez se viene Gira se viene School se viene VIDEOS así que atentos vamos a estar respondiendo con la página vale chiquillos vale gracias